Buenos días, soy Rafael Piñeiro, soy arquitecto y trabajo en el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja en la unidad de asistencia científico-técnica. Vamos a iniciar este primer módulo dedicado a la durabilidad y el ciclo de vida útil de los edificios abordando el tema de la patología en edificación y obra civil. En esta primera sesión vamos a definir qué entendemos por patología en edificación y vamos a explicar la importancia de los estudios patológicos en relación con la durabilidad y la ampliación del ciclo de vida de nuestras construcciones. Además, definiremos cuáles son las causas que desencadenan los procesos patológicos y presentaremos una clasificación tipológica de las lesiones que pueden manifestar nuestros edificios. Comenzaremos definiciendo qué es patología. Según la Real Academia de la Lingua Española, patología se define como la parte de la medicina que trata del estudio de las enfermedades. La palabra patología está formada por dos raíces griegas, patos, que se refiere a enfermedad y logos a conocimiento. En medicina, mediante la observación y empleando técnicas auxiliares de diagnóstico, la patología trata de determinar la causa de las enfermedades y explicar las manifestaciones clínicas sus síntomas, signos que presentan los pacientes, al tiempo que propone bases racionales para su tratamiento y por epilaxis. Si extendemos este concepto, lo podemos emplear el término de patología en edificación o construcción para referirnos a la ciencia que estudia los problemas constructivos que aparecen en los edificios o en las obras civiles después de su ejecución. No debemos confundir el término de patología con el término de lesión, fallo o daño porque nos estamos refiriendo con el concepto de patología al estudio de las enfermedades. Siguiendo con las definiciones, con proceso patológico nos referimos al proceso evolutivo del problema del que estamos estudiando. Su origen, sus causas, su evolución en el tiempo, los síntomas que manifiesta y el estado actual en el momento de estudio. Entendemos por lesión cada uno de los síntomas o defectos que se manifiestan sobre nuestros materiales y elementos constructivos. Por ejemplo, una mancha de humedad, una grieta, el pandillo de un pelar, etc. Su aparición nos debe poner en alerta pues implica la existencia de un problema. Evidentemente, debemos realizar una correcta identificación de la lesión para poder llegar a un correcto diagnóstico de la causa. En ocasiones, unas lesiones pueden ser el origen de nuevos procesos patológicos que se manifiestan con nuevas lesiones a su vez. Por ejemplo, una grieta por retracción en un elemento de hormigón armado puede ser la vía de acceso de agresivos que desencadenen el proceso de corrosión de las armaduras que se manifestarán a su vez con desprendimientos del recubrimiento. Por ello, debemos distinguir entre lesiones primarias, aquellas que aparecen en primer lugar, y lesiones secundarias, aquellas que aparecen como consecuencia de una lesión primaria. Para terminar con las definiciones, cuando hablamos de causa nos referimos a la gente que actúa como origen del proceso patológico. Puede ser activo, como la acción de las cargas sobre un elemento estructural, o pasivo, como la porosidad de un material que permite la penetración de agresivos. Nuestro objetivo a la hora de realizar el estudio patológico es llegar a identificar el origen del proceso, su causa última. No debemos abordar la reparación de los síntomas, de las lesiones, sin haber solucionado antes el origen del problema. Si limpiamos las afluorescencias y reparamos el desprendimiento causado por una humedad capilar, sin haber atajado primero esta, se volverá a reproducir tanto las afluorescencias como los desprendimientos a la larga. Por otra parte, en ocasiones puede ocurrir que varias causas actúen conjuntamente, produciendo una misma lesión. En este caso, hablamos de concausas o causas combinadas como desencadenantes del proceso patológico. Debemos tener claro que cualquier intervención, ya sea de mantenimiento o mejora, sobre una construcción supone actuar sobre una realidad existente, formada por unos materiales concretos, unidos a otros materiales para formar sistemas constructivos complejos, sistemas que tienen su lógica de funcionamiento en servicio. No podremos abordar una intervención con garantías de éxito sin un conocimiento suficiente de esa realidad construida y sin haber comprendido su funcionamiento en conjunto. Debemos ser conscientes de que muchas intervenciones que se han realizado primando criterios estéticos o funcionales o simplemente económicos han resultado fallidos por un conocimiento insuficiente de la realidad construida. Es en las fases de uso y mantenimiento o de rehabilitación y renovación para aumentar el ciclo de vida de un edificio donde abordaremos nuestros estudios de patología, tanto para acometer las labores de mantenimiento como en los proyectos de rehabilitación o reutilización del edificio. Pasamos a analizar las causas que desencadenan los procesos patológicos. Una primera clasificación que llamaremos causas directas son aquellas acciones que desencadenan el inicio de la degradación. Estas causas pueden ser muy diversas en función de la gente que actúe como elemento afectado. Las más comunes podemos citar. Las causas mecánicas, todas ellas acciones previstas o no en el proyecto que actúan sobre nuestros elementos constructivos. Por ejemplo, las acciones gravitatorias, las acciones sísmicas, los impactos, etc. En segundo lugar, las causas físicas. En este grupo citaremos las relacionadas con las propiedades físicas de cada material y las relacionadas con los agentes atmosféricos que actúan sobre el edificio, en especial sobre su envolvente. La lluvia, el viento, el sol, las oscilaciones térmicas. El nivel de afectación de los diferentes agentes variará en función de las condiciones singulares de cada edificio. Su orientación de las fachadas, la altura del edificio, su situación geográfica. En tercer lugar, tendremos las causas químicas. Son las relacionadas con la composición química de los materiales y sus relaciones con agentes externos. Estos agentes pueden estar en el terreno, en la atmósfera o ser aportados acreedentalmente. Y en último lugar, las causas biológicas. Su origen son agentes animales o vegetales, como pueden ser los insectos silófagos o los hongos. Una segunda clasificación de las causas serían las causas indirectas, que relacionadas con el proceso constructivo. Fase de proyecto, selección de materiales, ejecución del material de la obra y su uso. Y que se manifiestan en las características propias del elemento o de la unidad constructiva. Su forma, su composición química, sus propiedades como material, etc. Y que hacen posible la aparición del proceso patológico. Estas las podemos clasificar en causas de proyecto. En ellas englobamos las omisiones en la estimación de requisitos o de errores a la hora de seleccionar los materiales. También los errores de diseño de las unidades constructivas. En segundo lugar, las causas de material. Son todas aquellas referidas a defectos de material. Materiales que llegan defectuosos a obra, por ejemplo, un material cerámico excesivamente poroso. O el caso de hormigón que llega alterado en su relación agua-cemento porque se ha añadido agua durante su proceso de transporte desde la central de producción hasta la obra. Evidentemente, estos defectos deberían haber sido detectados durante el control de ejecución. Pero es posible que se haya omitido y al final produzcan defectos en nuestro edificio. En tercer lugar, las causas relacionadas con la ejecución. En este caso, el agente desencadenante es la incorrecta puesta en obra de las unidades, apartándose de las instrucciones recogidas en el proyecto. En muchas ocasiones, también, está relacionada con una mala elección de la técnica de ejecución o una deficiente ejecución material. Y como cuarto y último apartado de esta clasificación, en este caso, el agente está relacionado con la no aplicación por parte de los usuarios del protocolo de mantenimiento previsto en el proyecto. En España, este protocolo, por ley, debe estar recogido en el libro del edificio que será entregado a la entrega del edificio a los usuarios. En otras ocasiones, lo que se produce es un uso individuo del edificio para funciones no previstas inicialmente en el producto. Una vez definidos los grandes grupos en los que se pueden clasificar el origen de los procesos patológicos y antes de pasada la clasificación tipológica de las lesiones, vamos a indicar los parámetros básicos que nos definen una lesión. En primer lugar, el tipo, su clase. Aquí hablamos de grietas, desprendimientos, giros, manchas de humedad, etc. En segundo lugar, su ubicación, dónde está situada, sobre qué elemento constructivo o qué unidad o sistema. Tercero, su forma, la mancha de humedad, circular o descorrentía, la fisuración siguiendo un patrón cuadriculado o aleatorio o longitudinal a lo largo del elemento. La extensión de la afección, la superficie afectada por las humedades, por las fisuras, la longitud de la grieta, la afección generalizada de un mismo elemento a lo largo de todo el edificio, etc. Su intensidad. Nos referimos al grado de afección de la lesión al elemento constructivo. Por ejemplo, la amplitud de una fisura se afecta a todo el espesor del elemento o solo a su superficie, el contenido de humedad en el caso de las humedades, la profundidad del frente de carbonatación y, por último, la cronología. Cuando se manifestó por primera vez la lesión, su evolución temporal, su progresión, por ejemplo, de las fisuras, si aumentan progresivamente o si son cíclicas, etc. Una vez definidas los elementos que nos clasifican una lesión, pasamos a hacer una enumeración de los distintos tipos de lesiones relacionándolas con las causas directas que hemos comentado anteriormente. Tendremos cuatro grandes grupos de lesiones, lesiones físicas, mecánicas, químicas o biológicas. Dentro de las lesiones físicas, en primer lugar, podremos hablar de las humedades en todos sus tipos. Humedades de capilaridad, humedades de condensación, humedades accidentales, de filtración, etc. Otro tipo de lesiones físicas son las que están relacionadas con los efectos reológicos del hormigón armado o de los morteros, fisuras de retracción durante la época de fraguado o fisuras de asentamiento plástico. Fisuras o grietas asociadas a movimientos de dilatación y contracción por el efecto de la temperatura. Por ejemplo, petos de azoteas, empujes de faldones de cubierta o el efecto de la dilatación térmica por efecto del fuego sobre elementos de estructura metálica o el efecto del spalling en elementos afectados por fuego de hormigón armado. También la erosión atmosférica, la acción directa del agua o del viento sobre nuestros elementos constructivos. Un caso particular, podríamos hablar del efecto del hielo del hielo sobre los materiales porosos, como por ejemplo en este caso, materiales cerámicos. Y por último, para cerrar este grupo de lesiones físicas, citaré el caso de la humedad en los paramentos, justo aquí de manifiesto por ese lavado diferencial asociado al riego de esas jardines. Un segundo grupo serían las lesiones mecánicas. Entre ellas encontramos las deformaciones, efecto directo de las acciones sobre los elementos constructivos, generalmente la gravedad. Por ejemplo, el fallo de una cimentación bajo la carga de esta torre que produce su giro, el efecto de las cargas verticales sobre este pilar de hormigón armado que produce su pandeo o el efecto de las cargas sobre las viguetas de este forjado de madera que producen su deformación por flexión. La fisuración o rotura bajo la acción directa de cargas, como en el caso de estos ensayos sobre esta viga, o la presión interna generada por el aumento de volumen de la armadura por el proceso de corrosión que generan unas presiones internas que producen, que se manifiestan como una fisuración longitudinal a lo largo de la pieza. Por otra parte, podemos encontrar también dislocaciones o desprendimientos cuando se pierde la cohesión interna del material porque se fisura a través de todo el espesor del material y se produce la pérdida de cohesión y la caída de las piezas. O porque falla la adherencia entre elementos justapuestos por errores de ejecución o porque se deterioran los sistemas de anclaje, terminan perdiéndose esa fijación y los elementos bajo la acción del viento se deslocan y terminan cayendo. Por último, el caso de la dislocación y desprendimiento de estas hojas de ladrillo de medio pie cerámico por falta de apoyo correcto en los forjados que hace que entren en carga, pandeen y sean expulsados de su posición original. Para terminar con las lesiones mecánicas, podemos citar las acciones por erosión mecánica. Por ejemplo, la acción directa del hombre en estos peldaños de madera, como se han ido erosionando con el tránsito a lo largo de la escalera o por el impacto de vehículos, maquinarias o objetos en movimiento, como se aprecia en este revestimiento cerámico. El tercer grupo de lesiones relacionadas serían las relacionadas con los procesos químicos. Las afluorescencias, carbonatación, ataques químicos, corrosión, etc. Las afluorescencias que implican la presencia de agua, de humedad, pues es el agua el que disuelve las sales presentes en los materiales o en los elementos yuxtapuestos, como en el caso de este muro de contención, y los arrastra disueltos migrando a través de la estructura capilar. Cuando el agua arrastrada llega a la superficie y se evapora, las sales disueltas se recristalizan en la superficie o en el interior de los poros, como en este caso, produciendo criptofluorescencias y la rotura de la estructura capilar del material, su desigregación y desprendimiento. Otros ejemplos de lesiones químicas serían la carbonatación en el hormigón armado producida por la relación química entre el hidróxido de calcio del cemento y el dióxido de carbono de la atmósfera, reduciendo el pH del hormigón. También el ataque por sulfatos presentes en el hormigón, por el aporte presente en el cemento o por la contaminación desde el exterior, desde el terreno o por aportes externos. Estos sulfatos reaccionan formando cristales de tringita, que es una reacción expansiva que termina deteriorando las piezas de hormigón. De forma similar, las reacciones árido-álcali, que se produce cuando la disolución alcalina de los poros del hormigón y los minerales silicios de algunos áridos reaccionan para formar un gel que, al embeber el agua, aumenta de volumen y genera igualmente una reacción expansiva. La oxidación, en general, es un proceso natural de los materiales metálicos en que por reacciones químicas y electroquímicas buscan alcanzar un estado de menor potencial energético y, por tanto, más estable. Otro caso sería la lexiviación, arrastre de productos químicos por un disolvente, habitualmente el agua, como en este caso de una membrana impermeabilizante de materiales con compuestos orgánicos volátiles que son arrastrados por el agua y que contaminaron capas inferiores de la cubierta. Otro caso serían los ataques por ácidos, como en este caso de esta factoría de papel, en que los vapores del proceso productivo expulsados por los equipos de ventilación deterioraron la membrana impermeabilizante. Y el último grupo de lesiones serían las lesiones biológicas. En primer lugar, la vegetación que enraiza en las juntas de nuestros sistemas constructivos y, progresivamente, al crecer, van agrandando estas juntas y dislocando las piezas unitarias o favoreciendo la penetración de agresivos que generen nuevos procesos patológicos. El musgo asociado al contenido de humedad presente en los paramentos o la colonización por mohos en puentes térmicos en nuestros locales habitados. O también los hongos de pudrición o los animales insectos silófagos que atacan la madera llegando a producir el colapso de los elementos constructivos. Con esto finalizó el apartado de definición de patología en edificación y en el que hemos visto un recorrido por la clasificación de las causas de los procesos patológicos y de los distintos tipos de lesiones. Muchas gracias. 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 Gracias.